...y dos protagonizados por Ricardo Darín y Julieta Díaz con quienes estuvimos y también estuvimos con Nancy Duplá y Pablo Echarri que estaban ahí esta noche en el ópera viendo el aván premier de La Señal, acá Mañana sin formales llegó hasta la aván premier de una de las películas más esperadas del año La Señal con el debut como director de Ricardo Darín ¡Acción! Seguí con la idea de no dirigir a toda la vez, ¿no? Sí, sí, está allá La próxima la dirige él y yo solamente actúo Bueno, ¿ya la viste enterita? Sí, me imagino como director Sí, 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 está buena ¿Qué esperás que te va a decir la gente que venga hoy a ver? No, no, no espero nada, que cada uno vea lo que quiera ver Sí, estoy muy tranquila, muy confiada porque esta película creo que va a ser un éxito Ya es un éxito porque es una gran película Creo que le va a gustar a la gente, así que muy tranquila Confío en mis compañeras, confío en Ricardo, en lo que han hecho, en Martín ¿Mucha expectativa de tu parte? Sí, la verdad que sí Sabemos que Ricardo Mallard, por haber visto la película, es un gran director Está debutando Sabe mucho, sí, debe estar muy nervioso y bueno, todo lo que eso implica Pero sabe de esto ¿Qué significa la historia, lo que fue Eduardo Miñona, la historia de él? Claro, eso le da un aditivo especial, sobre todo para él Y bueno, vamos a verla, vamos a ver ¿Mucha expectativa, Nancy, para ver la peli, la señal? Sí, sí, hay expectativas, hay amigos Ya empezó la película Y nada, y uno evalúa todo lo que fue el proceso, ¿no? Con Ricardo como directora, muerte de Eduardo Y bueno, y el traspaso a Ricardo, así que a venir a darle el apoyo ¡Gracias! ¡Gracias!